¡Largaron la octava carrera! ¡Premio ecléctico hizo correr el ocho callejero! Dos cuerpos y cuarto, lo sigue el diez. Hay coco adentro con el dos soberano en el medio del seis. Quinta emenda, por fuera viene corriendo el once. Quillote, a dos cuerpos adentro el cuatro. ¡Vamos al Casorio! A tres cuartos de cuerpo por fuera corre el nueve. A dos cuerpos viene corriendo por fuera el cinco. ¡Un milagro! A medio cuerpo adentro el número uno, Mr. King. A tres cuerpos corre el tres, Royal Farward. El ocho, callejero, medio cuerpo. Lo sigue el seis, quinta emenda. A medio cuerpo el once, Quillote. A la cabeza del número dos, Soberano. A dos cuerpos y cuarto por fuera, con el diez, hay coco. A la cabeza del nueve, Kibble Tree. Adentro lo viene haciendo el cuatro. ¡Vamos al Casorio! A tres cuerpos por fuera el cinco. ¡Un milagro! ¡Gege! A tres cuartos de cuerpo el uno, Mr. King. A dos cuerpos y cuarto el número tres, Royal Farwell en los últimos novecientos metros. El ocho, callejero. Un cuerpo de ventaja, lo sigue el dos, Soberano. Al pescuezo paleteando el once, Quillote. A un cuerpo y medio, el diez, hay coco. A la cabeza corre el seis, quinta emenda. Con contratiempos adentro uno, Mr. King. Por fuera, apura el nueve, Kibble Tree. Abierto el cinco, un milagro que es el de la octava. Ya están en la recta final. El ocho, callejero. Medio cuerpo, lo sigue el diez, hay coco. En el medio el once, Quillote. Adentro el cuatro. ¡Vamos al Casorio! A media cancha el nueve, Kibble Tree. Adentro corre uno, Mr. King en los últimos doscientos cincuenta. El diez, hay coco. Tres cuartos, cuerpo. Lo sigue el once, Quillote. Tercero el cuatro, vamos al Casorio en los últimos ciento veinte metros. El diez, hay coco. Tres cuerpos y medio con la octava. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. ¡Vamos al masks! ¡Vamos al Casorio! ¡Vamos al Casorio! ¡Vamos al Casorio! ¡Vamos al Casorio! Tres cuerpos y medio con la octava. ¡Vamos al Casorio! ¡Vamos a Guadalpila! Gracias. Gracias.